Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el tutorial de hoy vamos a estudiar las conocidas como charnelas o correderas. Vamos a suponer esta pieza que estamos viendo en pantalla. Como podéis ver, tiene dos tipos de agujeros. Uno que le atraviesa directamente en una dirección paralela a la apertura del molde y otro que es perpendicular a la apertura del molde. Estos agujeros se van a hacer de formas muy distintas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el agujero que es paralelo a la apertura del molde es tan sencillo como incluirlo dentro de la huella del molde. Por ejemplo, como podéis ver en esta animación. Pero esto no podemos hacerlo cuando el agujero es perpendicular a la apertura del molde. ¿Por qué? Pues porque el macho que haría este agujero cuando intentásemos retirar la pieza la mantendría cogida y no permitiría que la pieza callese. Se quedaría atrapada. Esto es lo que conocemos con el nombre de contrasalida. Y las charnelas o correderas son una manera de evitar este problema. Aquí podemos ver una charnela o corredera en funcionamiento. Vemos como cuando el molde se abre, la guía de la corredera hace que ésta salga hacia afuera, liberando la pieza. Luego salen los expulsores y eliminan la pieza. A continuación, el molde se cierra y nuevamente la guía de la corredera hace que ésta se cierre. Y ahora se inyecta el plástico, se crea la nueva pieza y otra vez el mismo proceso. Esto es una buena solución cuando la contrasalida está en un extremo. Es decir, cuando la charnela se puede escapar hacia afuera del molde. Esto no sería válido cuando la contrasalida estuviese interior, en el molde. Porque claro, la contrasalida no podría salir hacia una parte de la huella del molde. Entonces, para este tipo de casos, emplearíamos lo que se conoce como expulsores desmoldeantes. Pero esto lo veremos en otro vídeo. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta respecto a las correderas. Bueno, pues, ¿cómo se fabrican? ¿Cómo se construyen? Lo habitual es construirlo con guías que se pueden mecanizar en el taller. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes. Es parecido a una cola de Milano, pero sin llegar a ser cola de Milano. Es una cola en T. Y aquí tenemos unas imágenes de cómo se puede fabricar, cómo se puede construir. Como podéis ver, se han mecanizado unas piezas que van atornilladas al molde y sobre las cuales desliza la corredera. De esta manera es mucho más fácil de mantener y de reparar porque se puede montar, desmontar, arreglar, sustituir piezas y es todo mucho más sencillo. A veces sucede que cuando la corredera es muy grande, la guía no tiene suficiente fuerza como para hacer la fuerza que tiene que hacer de entrada y salida. La acabaríamos rompiendo, se ataxicaría el molde, no sería la manera. En estos casos, lo que se puede hacer es que es un cilindro hidráulico el que hace que se mueva la corredera. Por ejemplo, como podemos ver en esta fotografía. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de fabricar estas correderas. Pues, por ejemplo, la guía de la corredera no puede tener un ángulo mayor de 30 grados. ¿Por qué? Pues porque si le ponemos un ángulo más grande de 30 grados, lo que va a pasar es que al abrir y cerrar el molde, se la va a cargar, va a hacer ahí algo que no es adecuado. Entonces, un máximo de 30 grados. Para que esto funcione correctamente y no haya partes entre sí que choquen, la guía no se choque contra el molde y este tipo de cosas, tendremos que hacer unos pequeños cálculos. Te recomiendo que mires el enlace que tienes aquí en la descripción, donde te lleva un PDF donde tienes todos los cálculos explicados con ejemplos en Creative Commons y lo puedes usar para lo que quieras. Pero bueno, así un poquito por encima, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la profundidad de la contrasalida que queremos hacer. Habrá que darle al desplazamiento horizontal de la corredera, habrá que darle unos un par de milímetros más de la profundidad de esta contrasalida. Por ejemplo, si tenemos una contrasalida de 8 milímetros, pues le daríamos una retirada de 10 para darle hueco a la pieza a que los expulsores puedan sacarla sin ningún tipo de problema, que lo vaya rozando. ¿De acuerdo? Hay algunos otros valores que habría que calcular. Aquí en la figura lo podéis ver. Por ejemplo, lo que aquí llamamos V, que sería la altura de la charnela, que sería este desplazamiento de la corredera, lo que hemos dicho, 10 milímetros, un par de milímetros más que la profundidad de la contrasalida dividido la tangente del ángulo de la guía de la corredera. Y con eso sabríamos la altura necesaria de la corredera. También tenemos lo que aquí se ve como L mayúscula, la longitud del hueco dentro de la corredera, que se calcularía como estos 10 milímetros, este desplazamiento horizontal de la corredera dividido el seno del ángulo de la guía de la corredera. Como te digo, te recomiendo que vayas aquí a la descripción y te leas estos apuntes donde tienes los cálculos en mayor detalle y con ejemplos. Bastante importante y es qué ángulo le damos al agujero de la corredera. ¿Le vamos a dar exactamente el mismo ángulo que le damos a la guía de la corredera? Bueno, pues esto depende de cada fabricante. Hay gente que lo hace así y le da un pelín más, alguna decimita más de diámetro al agujero para que no haya gripado y hay gente que decide darle un gradito de diferencia entre el agujero en la corredera y la guía de la corredera, para que no sean exactamente iguales y de esa manera disminuir la probabilidad de gripado entre ambas. En cualquier caso, hagas lo que hagas, hay que engrasarlo bien para que deslice correctamente y no haya problemas de gripado. También es importante calcular el tamaño del agujero que haremos en el molde para que cuando la guía de la corredera entre dentro del molde no choque, es importante. Y bueno, en definitiva, que hay que hacer cálculos para que esto funcione bien. Te recomiendo que vayas a la descripción. Y bueno, esto es básicamente lo fundamental que tenemos que saber sobre las correderas o charnelas. Evidentemente, hay que hacerles mantenimiento preventivo, hay que engrasarlas, hay que mantenerlas bien para que funcionen correctamente y poco más. Para completar este tema, tendremos que hablar también de los expulsores de estos agujantes, pero ya hemos dicho que esto lo veremos en un próximo vídeo. Y ya sabes, si quieres saber más sobre estas cosas, suscríbete y dale a campanita.